hola cómo están bienvenidos otra vez a mi canal yo creo que cuando empiezo así los vídeos ustedes han de quedar así ya andy nos va a llevar a quién sabe qué lado y sí y sí tienen razón el vídeo de hoy me emociona mucho porque además de que no les he hecho ningún vídeo de este estilo el concepto en sí me emociona mucho y es que hoy me van a acompañar aquí al centro de una ciudad grande que se llama y ahí vamos a ir a las tiendas a buscar un vestido porque me invitaron un evento súper 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 padre y tengo que ir con un vestido muy bonito entonces me van a ayudar a buscar un vestido muy bonito que vaya con este evento que hay que ya se los mencioné ya se los mencioné para cuando publique este vídeo seguramente ya publiqué de qué se trata este evento y es una sinfonía se llama silence of sound hoy lo dirige a londra de la parra entonces estoy muy emocionada por ir a ese evento me invitaron y pues sí hoy me van a ayudar a escoger que me voy a llevar y por ahí van a conocer las tiendas y todo que están en esta ciudad así que si quieren acompañarme no olviden suscribirse a mi canal y acompáñenme a ver este vídeo ay oigan ahora sí ya vamos de camino lo que pasa es que me tuve que parar lo que hacer una pequeña parada técnica porque algo me molestaba en el zapato y no podía manejar a gusto entonces nos queda todavía un rato para llegar a ajen ya todo está en orden ahora sí podemos seguir manejando hoy va a venir una amiga por cierto al no sé si la vayan a conocer ya saben los alemanes su privacidad nunca se sabe vamos a ver si la pueden conocer aquí en el vídeo el plan inicial era que yo iba a ir solita pero ya me dijo ay yo te acompaño yo ay qué bueno vamos entonces y ya vamos para ya ahora sí nada más que quiero ver cómo puedo poner mi celular una cosita aquí de estos como sujetadores de celular en mi auto solo que no sé si este celular quepa porque les quiero grabar un poquito el camino si puedo ver como lo volteo y si es posible entonces pues a ver si les puedo enseñar algo del camino y si no pues es que no pude ay eso es bien andrea yo intentando hacer aquí bien estética y enseñándoles cómo pongo el dinerito aquí en la máquina y se me cae la moneda y así típico ok pues ya nos estacionamos y ahora vamos a caminar al centro 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 bueno o sea estoy en el centro pero no en el mero 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 centro voy a buscar a mi amiga pues ahorita los veo y probablemente en el vídeo de hoy me escuchen hablar alemán porque bueno con mi amiga hablo generalmente alemán a veces cambiamos a inglés cuando tengo un mal día de alemán entonces no sé hoy qué tal estoy mi alemán vamos a ver vamos a tomar un atajo para esta calle donde hay como que muchas tiendas y todo entro por aquí y cruzó una tienda y ya salgo a la mera calle pero oigan la estoy pensando mi amiga todavía no ha llegado y como que va a llover y yo dejé mi chamarra en el auto porque dije no hace frío pero si empieza a llover probablemente quiera mi chamarra entonces no sé si en lo que llega regresarme por mi chamarra o si esperarla y pues al yolo ahorita vemos no regresé ya si me da frío pues me da frío cuántas ofertas en esta tienda hay excelente está lloviendo ya ni modo a la de tres una dos tres y vamos así y vamos caminando hacia una tienda y vimos otra tienda con vestidos y dijimos ah pues vamos a ir a ver está muy bonito y hasta tiene música en español ok ok ahorita la conocen ahorita la conocen pero les voy a enseñar un poquito de la tienda y como que de qué hay no te voy a negar wow muchos brillos wow bueno ya estuvimos o más al fin amor y ya y al culay se nos cruzaron unos rollos de canela que se ven muy buenos entonces vamos a hacer una pausa y vamos a comer este rollos de canela pero oigan soy intolerante al gluten entonces probablemente en los siguientes vestidos voy a estar tan inflada como un globo pero bueno no pasa nada ya un día ya pasó la pausa de los roles de canela había dicho rollos de canela verdad buenos roles de canela y ahora estamos en otra tienda y vamos a ver más vestidos entonces este está relativamente grande vamos a ver qué hay y bueno ahí no encontramos nada no había ningún vestido así como que bonito o algo así entonces entonces bueno vamos a seguir viendo y vamos a ver si hay alguna otra tienda que venda pues en esta tienda no encontramos vestidos de noche y nada así entonces pues ya ni modo pero pero encontramos otras cosas bonitas y en oferta entonces bueno ya también va a servir de paseo para probar nosotras cosas al menos para el evento cosas así bonitas muy elegantes así no hay vamos a ver qué nos probamos aquí y me voy a probar esto bueno ahora vamos a otras tiendas pero ahora estamos en una plaza no sé si me escuchen porque hay mucho ruido pero vamos hacia una tienda bien vamos a hacer vamos a ver si hay algo que realmente no creo para el evento que es no creo encontrar algo que quede pero pues vamos a ver vamos a ver bueno estamos viendo que nos llevamos yo dije no pues no creo encontrar muchas cosas y no sé qué es eso ya tengo toda la mano llena pero pero pues vamos a ver si se quedan o no para la ocasión también vamos a ver ahorita no los probamos este que traigo negro está bonito no sé si si sea como de la altura para ese evento pero pero está bonito y como que negro siempre negro siempre pasa no para todo me probé un verde que el vestido o sea el color me encantó pero ya ha puesto pero parece una salchicha entonces este ni siquiera se los voy a enseñar porque este me hace llorar así que definitivamente aquí nos encontró no sé si el primero está bonito pero pero no sé no me convence mucho entonces al parecer aquí terminamos pues no encontrando algo que que me guste realmente no encontré nada y lo único fue como ya les dije el jumpsuit del principio ese sí medio me gustó pero pero no sé como que creo que estoy buscando otra cosa entonces todavía vamos a ir a una tienda si no encuentro nada ahí lo voy a ordenar en línea porque aquí tampoco es que haya muchísimos lugares donde vendan muchos vestidos y tampoco me dice mi amiga que tampoco es temporada entonces como que no puedes encontrar mucho así y yo siento que en méxico hay más tiendas como que de así de vestidos más pues más así ya saben y aquí como que no encuentro tanto o al menos en esta ciudad no quien sabe pero bueno vamos a la última tienda donde vimos que hay vestidos así pero ahorita les digo el desenlace de esta historia la literal fue de entrada por salida no hay nada pues no hay gan no hay de dónde encontrar aquí vestidos así bonitos de noche entonces en la primera tienda pero les digo que en la primera señor saludando pero les digo que en la primera tienda pues si no me gustaron mucho me probé esos tres pero tampoco estoy muy seguro no es como que me hayan súper encantado veremos este último y en esta primera tienda también este me dijeron que no podía grabar en la tienda me dijeron que no podía grabar en la tienda por si salían otras personas y dije puedo grabar en el probador y me dijeron pues en el probador sí porque ahí no se ve otra persona pero pues igual no alcanzaban a supo pero igual pues ustedes no alcanzaban a ver súper bien los vídeos los vídeos los vestidos entonces pues bueno vamos a ver esta es última tienda porque tampoco hay más el señor de la noche bueno pues ya esas fueron las tiendas a las que fuimos hoy y yo ya tenía unas que otras opciones que había visto en tiendas pero en línea no entonces ahorita en este momento yo les puedo decir que ya me decidí por lo que me voy a poner así que obviamente no les voy a decir te van a quedar con la duda si es de alguno de los que vieron ahorita o si es de alguno que yo ya tenía en mente de mi carrito en una tienda en línea ya lo verán ustedes ya cuando sea el evento yo obviamente les voy a publicar un vídeo les voy a contar y van a ver que me voy a poner muchas gracias por acompañarme en el vídeo de hoy sé que fue algo diferente gracias por venir conmigo por acompañarme por ver los outfits si me quieren dejar su opinión déjenme su opinión si me quieren escribir por instagram escríbame por instagram que yo siempre lo dejo aquí abajito y en la cajita de descripción cualquier cosa también díganmela igual por aquí por instagram por donde quieran manden un mensajito si les gusta el canal por favor compartan mucho de los mucho amor yo los veo el siguiente domingo en el siguiente vídeo chao chao